Hola a todos y bienvenidos un día más al canal pues hoy me voy a ir a Mercadona, se me está echando la mañana encima y ya son como las 9 y cuarto y tengo una lavadora, pues ahora mismo la lavadora está casi terminando creo que le quedarán como unos 10 minutillos o cosas así la cama ya la tengo hecha y quiero recoger pues un poco el salón que tengo todas las mantas por ahí por encima del sofá y eso, recoger un poco la cocina que ayer hice lentejas y sobraron unas poquitas y al final pues digo para lo poquito que ha sobrado ni siquiera me lo voy a guardar porque es que eran muy pocas y tengo ahí la olla también para fregar y os quiero enseñar el maquillaje que estoy utilizando ya ahora mismo y quiero ir a hacer una comprita a Mercadona porque bueno, aquí tengo mi cara natural que me la acabo de lavar y no me he echado ni crema ni nada y yo la verdad es que no tengo muchas ojeras no las tengo oscuras ni nada, esta es mi cara tal cual lavada y tengo un corrector que es el que utilizo a veces pero un poco para darme así como más luminosidad y para taparme los dichosos granitos que no sé si es desde que usamos mascarilla porque yo antes si alguno me salía por aquí siempre me han salido pero es que últimamente es que no es que me salgan es que me salen y no se me van o me salen otros y así todo el tiempo no hay manera de quitármelos entonces pues nada, quería el corrector que tengo ahora mismo que es el que ya llevo bastante tiempo yo creo que va a hacer dos años y dura 24 meses, o sea que ya pronto hay que jubilarlo entonces no tiene mucha no cubre muchísimo pero bueno, me echo un poquito así por los granos y alguna vez pues me echo para ver un poco de luminosidad como os digo entonces quiero ir a Mercadona y mirar alguno a ver si veo alguno que bueno pues eso, sobre todo más que nada para que me dé luminosidad porque lo que os digo yo no soy muy ojerosa la verdad ahora estoy incluso un poco resfriada ya lo sabéis y bueno, pues esta es mi cara vamos al baño y os enseño lo que yo utilizo pues aquí es donde tengo todas mis cosas de maquillaje y todo esto y para limpiarme la cara vale, ahora estoy utilizando para hoy me he limpiado la cara por ejemplo con este que ya queda súper poco y bueno pues nada en cuanto se acabe pues fuera aunque no va mal, me funciona bastante bien y después porque tengo básicamente porque tengo más y hasta que no se me gasten todos no voy a utilizar otro aquí tengo este que es también para limpiar la cara en profundidad y es antipuntos negros y tengo uno aquí y otro tengo en el baño y así pues tanto yo como los niños pues cuando nos duchamos y tal pues no lo podemos utilizar y este lo tengo yo aquí siempre para eso para no tener que ir a buscar el otro ¿qué más? este es el que utilizo el desmaquillante de ojos de Mercadona porque muchas veces como solamente me limpio me pinto los ojos pues tengo este vale, maquillaje el que tenía en crema pues ya lo me deshice de él porque llevaba muchísimo tiempo y tengo estos que son de muestras entonces cuando me he hecho maquillaje pues utilizo estos me quedan cuatro y esto normalmente es que suelo utilizar en polvo entonces ¿qué más tengo? vale, para maquillarme normalmente lo que os decía el corrector que tengo es este de Rimmel que como os digo no es muy cubriente o sea, si queréis cubrir ojeras pues va a ser que no porque yo no tengo muchas y tampoco o sea, tampoco me las cubre lo único que da es un poquito de luminosidad y como os digo pues dura 24 meses y ya estamos creo que lo lo compré para Navidad o fue un regalo de Reyes no me acuerdo y ya va a hacer los dos años o sea que este pronto me tengo que deshacer de él y después pues tengo los polvos de sol de Mercadona después tengo este que es de Maybelline y es un poco tienen bueno, es como para hacerte no me acuerdo como se llama bueno, para esculpir la cara vaya las zonas más claras más oscuras esto es lo que tengo y después ¿qué más? y espera que se cae y me quedo sin él ya está recuperado después tengo el lápiz de ojos o es que se desenfoca de manera bueno, este es de Mercadona también el Rimmel que ya me queda muy poquito o sea que ya hay que tener que comprar uno esta es la sombra de ojos que os la enseñé hace poco en un vídeo y ya va que queda muy bien y después el el labial que es este también de Mercadona que es el número 6 entonces pues nada esto básicamente es lo que yo utilizo de maquillaje y ahora pues nada me voy a maquillar un poco y he escuchado la lavadora o sea que voy a sacarla bueno chicos pues ya tengo la lavadora tendida bueno, cuatro cosas que he tendido ya la habéis visto y ya tengo la secadora también en marcha he fregado las cuatro cositas que había aquí en la cocina bueno, me he maquillado por cierto y ahora me falta el salón que bueno pues ahora vais a ver cómo está aquí tengo pues nada ahí tengo la reina de la casa aquí pues para recoger nada el café que me he tomado y cuatro cositas que hay por ahí y limpiar la mesa que eso lo hago cada día lo que os decía de las mantas ahí están de anoche la mesa pues nada como molesta muchísimo el jarrón para ver la tele pues lo tengo ahí también el robot está limpiando la casa y tengo mi cremita nada esta crema para ir gastando cremas de manos que tengo un montón entonces tengo esta ahora mismo aquí que esta es de Botanicals y es la que la dejo por aquí para ir echándome crema en las manos que ya sabéis que se me ponen las manos fatal y ya está me voy a poner a recoger un poquito bueno pues ya está todo recogido ahora ya sí que tengo aquí esta botella de agua que voy a intentar bebérmela antes de marcharme porque es que apenas bebo agua y lo mejor para que se vayan los dichosos mocos es beber agua o sea que nada me voy a beber la botellita bueno pues me he bebido ya el agua casi bebiendo lo último casi me atraganto y todo de beberme el agua y de golpe es que de verdad que manía de no beber poquito a poco pero es que si no me obligo a beber el agua es que no hay manera y bueno os quiero enseñar este abrigo que me ha hecho gracia porque digo es que ya casi no me viene he abierto el armario este que tengo aquí porque he sacado el carro que me voy a llevar el carro porque voy a ir caminando nada me voy a dar un paseito y así pues por lo menos ando un poco me da el sol que hace un día súper bueno y digo que chaqueta me pongo abro el armario y tengo varios abrigos y he visto este y digo este abrigo que me compró Carlos hace un montón pero bueno un montón de años que os podría decir que perfectamente puede tener 20 años no sé pero 15 segurísimo y es este la verdad es que es un abrigo preciosísimo que me regaló queda súper entallado bueno os lo voy a enseñar mejor pues mirad es este el abrigo pero es que me queda que voy a reventar vaya es que me he engordado como unos 4 kilillos aunque no no se note demasiado pero sí sí me he engordado 4 kilitos pero nada que es que estoy aquí en putilla que no me puedo ni mover os lo voy a enseñar la talla que es y y de dónde era pues mirad es de Stradivarius y la talla es la S pero también al tener el jersey este así más gordito que por cierto se me ha arrugado pues no sé voy como muy apretada vale pues he llegado a casa ya habéis visto como llevo el carro mi idea principal era comprar algo de maquillaje y comprar pescado pero bueno al final me he liado y he comprado más cosas y por cierto la chica que me ha atendido en Mercadona super maja que me ha conocido dice ¿te parece mucho un influencer? y digo yo digo bueno tengo un canal de Youtube dice ¿eres verónica? digo sí y bueno me ha conocido básicamente por la voz dice que como llevaba puesta la mascarilla claro pues que no dice no sé si te hubiese conocido pero bueno la voz supongo que es inconfundible y con la mascarilla vamos tan tapados y nada que vaya secadora ahora se pone voy a pararla que ya he terminado y nada voy a enseñar lo que he cogido he cogido cuatro cositas he cogido este pincel iluminador el número 2 porque yo lo que quería básicamente era que me dé un poco de luminosidad pero pero no quería algo así como muy cubriente vaya entonces este que es el número 2 después me he cogido es que está todo cerradito ya os lo enseñaré para que veáis como queda me he cogido también este pintalabios que es el número 16 el polvo translúcido que este me ha recomendado este que es más como polvito y a ver ya sé si que lo puedo abrir y viene con la tiene un protector dentro eh y viene con el para darte así o sea que muy guay y después yo quería un lápiz un labial pero que me pudiera extender un poquito y queda así como tipo pintalabios y me he cogido este que me ha gustado el color y es el número 5 no sé cómo quedará y los precios donde tengo el ticket bueno creo que eran 6 euros este seguro que me acuerde 6 euros este creo que eran 2,50 el pintalabios creo que 3,50 y el pincel iluminador 5,50 y nada después lo que he cogido de compra pues he comprado a mi hijo cereales que era otra de las cosas que tiene que comprar porque no le quedaban y a él le gustan mucho bueno le gustan a los dos pero más al mayor le gustan estos los chocoflex y ya le quedaban muy poquitos también he comprado este es para mí el 100% de espelta porque a Carlos le gusta mucho este otro que compramos el Dextreme que este lo compramos en Carrefour porque aquí en Mercado no tienen y este es el que me he cogido para mí también yogures para los niños que me han pedido estos este es el pan de pipa que a mi me gusta mucho he cogido este después nada lechuguita cogollos este yogur también que lo quería mi hijo el mayor que le gusta mucho este de frutos silvestres y hace tiempo que no le compraba un par de tomates es que tengo cosas en la nevera si es que he comprado pues mira porque ya es que yo creo que es un ricio lo que tenemos ya por comprar uva negra sin semilla el pescadito que ahora os lo enseñaré que me ha costado creo que han sido 33 euros sí 33 euros con 77 no sé es que se desenfoca más la cámara últimamente ahora os lo enseño de cerca cuero unas cebolletas que me han parecido muy majas que las cebolletas siempre la mayoría de veces en otros sitios son como muy pequeñas luego he cogido la seta 1,41 y el champiñón entero así lo voy laminando yo apio perdonadme por la camiseta que está arrugada creo me gustan mucho los canelones de mercadona o sea que he cogido este porque la última vez que fui no había uno de gazpacho que también cuesta muchísimo encontrar no sé parece que supongo que como no es temporada y aquí hoy hayan bastantes y este está súper bueno está muy rico dos de leche semi que en esta no me quedaba voy un poco como las locas pero porque se me ha echado a la mañana encima y digo es que ya tengo que hacer la comida que voy a hacer el salmón y poco más después tengo este que es el que me gusta a mí mucho que es para cabello graso y también he cogido este que es anti caspa porque hay veces que sí que es verdad que no tenemos caspa y otras veces que sí entonces digo pues así vamos intercalando cuando tenemos y cuando no y ya por último este jamón serrano estaba el que a mí me gusta pero este le he visto muy buena pinta este el gran reserva no sé si valía 1,95 o 97 solomillo de pavo para hacerlo en la freidora de aire y hamburguesas de pollo y el salmón lo voy a hacer también en la freidota en la freidora de aire ahora os enseño el pescado pues aquí está el salmón que le he dicho a la chica que me pusiera medio salmón y que le quitará el máximo de espina posible entonces me lo ha hecho así vamos a comer estas cuatro y estas cuatro las voy a congelar la verdad es que salen unos trozos muy majos y esto ha costado 16 euros y cuando compras una bandejita con nada es que te vienen yo diría que dos trocitos así y cortados finitos como mucho como mucho tres y te cuestan ya 8 euros o sea que vale la pena comprar así la mitad y después también he comprado lubina he comprado cuatro lubinas y me las ha hecho así abiertas y entonces voy a congelarlas de dos en dos y después gambitas saladas que las he comprado para hacer una ensaladita vale pues me acabo de echar el me he puesto el perfilador pero es que vi a una chica en youtube que se maquillaba con productos de Mercadona y el perfilador que ella usaba no estaba pero he encontrado este y entonces lo que he hecho es aplicármelo me ha dicho la chica del Mercadona dice aplícatelo con porque a ver lo que quería yo era difuminarmelo que es lo que yo vi en ese vídeo dice hidrátate bien los labios entonces te lo difuminas y nada pues me he hidratado bien me he echado el perfilador la verdad que el color me gusta mucho es un rosita muy mono y después os voy a enseñar el pintalabios que yo ya tenía era el número 6 y el que me he comprado es el 16 y así es como quedan el de la derecha es el 6 y el que me he comprado nuevo es el 16 que es un tonito como un poquito más rosa y así es como un poquito más rosa